¡Fashionistas! Bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube Y hoy vamos a hablar de un producto para el acné que lo vas a amar Y es este serum de la Rocher Possei, Effaclar Hace un tiempo yo te hablé de varios productos para el acné Y no incluí en ese vídeo, pero no lo hice solo Y la verdad es que mientras más lo uso, más me gusta Y dije, yo tengo que hacer un vídeo solo para este bebecito de la Rocher Possei Que cada día toma más fuerza y se está haciendo más popular Justamente porque ayuda a decirle bye bye a las pepitas de acné Que de eso va a estar el vídeo del día de hoy Darte todos los detalles de este bebecito de la Rocher Possei Si no lo conoces y tienes acné, quédate viendo este vídeo porque lo vas a amar Antes de darte todos los detalles, me presento Yo soy Katherine, mejor conocida en redes sociales como Kat La fashionista, soy asesora de imagen certificada y especialista de moda y lujo Y ahora sí, no se diga más y comencemos No sé si se nota, cargo acá un parche de estos para el acné Porque cuando uno tiene acné uno siempre anda como que tocándose la pepita Tocándose la pepita, que eso es lo que hace que crezca, que se llene de infección Pero ahorita sí, me la toco, tengo el parche, pero siento que grabo y se ve raro Bueno, si se ve raro ya saben, es por el parchecito que me puse de Revolution Ahora sí chicas, hablando de él, muchas veces pensamos que el acné es solo para adolescentes Y justamente este producto está enfocado para adultos que tienen acné Por fin, un producto que no solamente te va a ayudar a matar la pepa, a desinflamarla Sino también te va a ayudar a darle luminosidad a tu piel Ayudarte también con las líneas de expresión Por eso que te digo que es un producto para adultos Y a las chicas que a partir de los 20 añitos De todas formas, recuerden que este vídeo está basado en mi experiencia Y lo mejor es con el tema de espinqueras que vayan a un dermatólogo Este producto salió hace poco de la famosa casa francesa Rocher-Posay Y es maravilloso por tres cosas chicas, estaba diciendo dos, pero son tres cosas Uno, tiene ácido salicílico que es clave para matar la pepita Tiene ácido glicólico y tiene también LHA con nacinamina Ácido glicólico chicas, que eso por lo general yo no lo había visto en ningún producto con acné Por eso es que me encanta y digo que es un serum ideal para adultos ya, no para adolescentes Porque el ácido glicólico te va a ayudar es justamente aportarle brillo a tu piel Luminosidad es un anti-age Te va a ayudar también a suavizar las manchas A prevenir los puntos negros y ayudarte con la textura Ya te voy a hablar un poquito de eso más adelante Importante con el ácido glicólico Él hace una especie de micro peeling todos los días para ayudarte con esa luminosidad en la piel O sea, tienes que tener cuidado si eres de piel muy sensible Porque te puede hacer daño Entonces, ojo ahí si eres de piel muy sensible Y también súper importante Este producto debes de usarlo en las noches y con protector solar el día siguiente No vas a estar inventándote colocarlo en el día Porque al tratar manchas Lo que va a hacer si lo usas de día es empeorarte la mancha más bien Entonces, esto lo tienes que usar en la noche y en la mañana Clave, sí o sí, usar protector solar Y tiene Nacinamina que te va a ayudar a hidratar tu piel Y también ayudarte con el tema de acné Además, que este producto a mí me encantan los productos de Roche-Posay Porque tienen su famosa agua termal Que sí, esto es un producto realmente Pero sí hay que tener cuidado si eres con piel sensible Mi piel es sensible, la verdad Y a mí no me ha causado ningún tipo de rojez Ningún mal Porque tiene también esta casa Tiene su agua termal Que es justamente para calmar la piel Porque como te digo Tiene ingredientes Lo que es el ácido glicólico Y el ácido salicílico Que puede ser a lo mejor muy fuerte para ti Si eres de piel muy sensible Usa en la noche Bien así Ya te voy a mostrar incluso la textura Como se ve en la piel Viene en forma de gotero Tomo una sola Lo que alcance Y en ambas manos Y lo reparto por el rostro Es ideal chicas Siento yo Si estás teniendo acné No si tienes marcas Yo tengo varias marcas en la cara Yo lo uso de hecho Únicamente cuando tengo acné No todos los días Porque sí siento que es un poco fuerte No es un serum Que tú usas en la noche Si vas a decir siento la cara divina Súper suave Siento como un refresh No A diferencia de otro serum Bueno Yo en la noche normalmente Uso este serum De Kiehl's De ácido hirónico Y es divino Tú lo colocas en la cara Y sientes frescura Sientes suavidad Con este no Por eso es que me gusta usarlo Justamente cuando tengo acné Yo lo uso realmente Por toda la cara Cuando tengo acné Porque siempre que sale una pepita Sale una acá Luego otra acá Al menos Por lo menos la semana pasada Me salió una justo acá Y me coloco únicamente acá Porque como te digo No es un serum Que va a hacer que tu cara La sientas divina Es un serum Siento que es enfocado Para matar Para decirle adiós Para acabar Con la pepita Del acné Porque cuando tú te lo apliques En la cara Si sientes No va a decir un poquito Que te pica la cara Siendo un poquito de ardor Entonces tener eso en cuenta Si eres de piel Muy sencillo Esto Y luego mi hidratante regular Que por lo general Uso la de Aven Que yo te hice Un video de esta crema Que lo estoy dejando Acá arriba O uso La de Kiehl's de Lavanda Si lo que tengo Es una pepita Que yo también te hice Un video de ella Y me encanta Pero primero va El cero Si eres adulto Y tienes acné Este producto Es ideal De hecho Yo se los he compartido Mucho por mi Instagram Si todavía no me sigues Por Instagram abajo Te estoy dejando el link Y varias me han escrito Que lo usan Que es maravilloso Y justamente son chicas Pasadas los 30 Que eso antes Hace un par de años Uno estaba en esa época Entre los 30 y los 40 Tenía acné Y no había un producto Que sí Que te tratara el acné Pero que también Te ayudara con el tema Anti-age Linda de expresión Hidratación Mancha Y bueno Ya Rochelle Posey Lo sacó Deseo chicas De este producto Acá en Ciudad de Panamá Acá lo tengo Este 35 dólares De hecho Siento que es el serum De Rochelle Posey Más económico que hay Porque el ácido hialurónico De ello Y la vitamina C Está alrededor Entre los 60 Y 65 dólares Cuéntame Si lo has usado Que te ha parecido Y también en tu país En qué precio está Como te digo Aquí en Panamá Lo encuentras En farmacias a Rocha En 35 dólares Y a este bebé Chicas Yo le doy Un 10 sobre 10 Siento que es ese producto Que hay que tenerlo siempre En casa Por si te sale Una pepita Porque la verdad es que Tú te colocas el serum Hoy Y ya al día siguiente No tienes acné O la tienes muy muy pequeñita Yo ya en 3 días Usándolo seguido La pepita dice Adiós Hasta acá el video Espero que te haya gustado Si fue así Recuerda suscribirte A mi canal de YouTube Un beso grande Nos vemos este día por acá Bye bye